Hola gente, soy Arturo, bienvenidos al canal. Hoy cumplo, hoy satisfago una deuda que tenía con el canal desde hace mucho tiempo porque era un producto que tenía que traer aquí y que desde luego pues faltaba dentro de la colección de un canal que ya sabes que pues aunque hablamos siempre de rol y de otros juegos pues somos muy centrados y muy especializados en lo que es la llamada de Cthulhu y juegos similares y desde luego no podíamos pasar sin traer la caja de inicio de la llamada de Cthulhu, en este caso la edición revisada la edición que hace Tok Tok, la buena, que vamos a ver completita, os la voy a dividir en secciones, hay una sección de aventuras que evidentemente pues te contendrán spoilers, así que ya queda en vuestra entera responsabilidad ir viendo la línea de tiempo si queréis saltar o no, vamos a verlo. Bueno, vamos a ver la caja de inicio, edición revisada, todo lo que necesitas para disfrutar del juego de rol de horror para la llamada de Cthulhu, damos la vuelta y tenemos por aquí una caja que contiene un mundo de misterio, horror y aventura contiene esta caja, libro 1, introducción y solo contra las llamas, una aventura introductoria en solitario que te enseña lo básico para jugar a la llamada de Cthulhu mientras resuelves un misterio libro 2, reglas de inicio de la llamada de Cthulhu, las reglas básicas que necesitas para comenzar a jugar libro 3, aventuras, 3 aventuras de inicio para que tus jugadores las exploren libro 4, un libreto de 16 páginas con todas las ayudas de juego necesarias dados de juego y un cuaderno de campo, que vamos a verlo y aparte las aventuras, tenemos solo contra las llamas, que es una aventura a modo de libro juego vale, que vamos a ver, que está muy bien para comenzar y luego 3 aventuras bastante clásicas dentro de lo que es la llamada de Cthulhu como persiguiendo papeles, el filo de la oscuridad y el baile del muerto por cierto, la caja de las que hacen Tok Tok, vale, de las que nos gustan así que perfecto tenemos por aquí los dados que nos vienen en su interior con este investigador die side, donde vamos a tener los dados clásicos para la llamada de Cthulhu, para cualquier juego de rol de los habituales con dado de 6, de 4, de 8, de 20, de 12 y el dado de 10 de unidades y luego vamos a tener 3 dados de 10 de decenas para poder utilizar lo que son los dados de ventaja y de desventaja aparte que nos viene con una bolsita para poder llevarlos guardados vale que es una bolsita que está muy bien, muy chula y que te trae el simbolito del gran calamar luego los dados son normales y corrientes no tienen ningún no cambian uno de los valores por algún símbolo o tal vale, que podría ser algo habitual dentro de este tipo de dados sino que son dados normales y corrientes pero que pues perfectamente útiles para poder utilizarlos encontramos en su interior este solo contra las llamas que es este librito donde vamos a encontrar una aventura introductoria que nos va a ir guiando paso a paso en pues en lo que son los primeros pasos ¿no? para jugar a Llamada de Cazulu se nos va a repetir el contenido prácticamente en todos los libros lo cual, pues bueno la verdad es que no tiene mucho sentido ¿no? pero bueno nos lo van poniendo por aquí nos ponen un poco lo que es la panorámica del juego lo que sería jugar a un juego de rol los primeros pasos ¿no? cómo se leen los dados los primeros pasos y tal y saldaríamos directamente a lo que es esta aventura introductoria que como digo funciona a modo de librojuego de esto que comienzas leyendo el 1 te dice ve al 263 estás en el 263 entonces puedes elegir entre ir al 8 yo al 74 y tal ¿no? y te van contando y más o menos sin hacer demasiado spoiler digamos que esta aventura se divide en dos partes una primera parte donde el personaje que vamos a llevar pues ha conseguido un trabajo en Arkham y tiene que coger un autobús para ir hasta allí y entonces en el camino en el autobús se le va a explicar cómo realizar la hoja cómo rellenar la hoja de personaje ¿vale? la va a ir rellenando va a ir pues poniendo las características se le va a explicar un poquito por encima cómo funcionan ¿no? las características va a realizar alguna tirada de de habilidad o alguna tirada de característica durante el viaje para pues más o menos aprender cómo se realizaría ¿no? como digo está muy bien para alguien que no ha jugado jamás al rol directamente que no ha jugado jamás al rol pues el hecho de ver cómo se rellena la hoja de personaje cómo se realizan una serie de tiradas pues la verdad es que está muy bien y luego posteriormente pues sin digo no no es demasiado spoiler ¿vale? el autobús se para y tienes que pasar la noche en un pueblo extraño donde vas a descubrir los misterios que allí ocurren realmente es una aventura que te dura una hora ¿vale? puede ser una hora o un poquito más pero básicamente en ese tiempo ya has realizado lo que tienes que descubrir por aquí y pues bueno como digo está muy bien porque te introduce perfectamente a lo que serían los juegos de rol de una manera muy sencillita muy fácil y que te da esa primera aproximación como digo para el que no se ha acercado jamás a un juego de rol ¿no? al que ya sí que conoce pues la verdad es que los primeros pasos probablemente le sobran ¿no? luego la aventura es curiosa no está mal ¿vale? y se le puede sacar bastante provecho tenemos por aquí las reglas de inicio donde encontramos una versión de las reglas muy simplificada muy simplificada que es perfectamente jugable ¿vale? el papel de los jugadores que son los mitos de Cthulhu la obra de Lovecraft ¿no? este autor de Providence que nace en 1890 que murió con pocos años ¿vale? creo que era de un cáncer de páncreas si no recuerdo mal y que pues en su vida solamente vio publicado uno de sus libros que fue una tirada muy chiquitita de la sombra sobre Innsmouth y que pues se vendió muy mal y prácticamente se destruyó la gran mayoría de los ejemplares aunque él siempre se sintió muy orgulloso ¿no? de poder haber publicado algo y a día de hoy esos esos ejemplares que quedan pues imaginaos ¿no? valen un pastón y sería ya prácticamente a su muerte que él pues murió pensando que era un fracaso y que pues lo había pasado muy mal económicamente lo había pasado muy mal pues fue a su muerte cuando uno de sus amigos August Derleth pues fundó Arkham House y comenzó a publicar sus obras y comenzaron a tener éxito ¿no? lo cual es realmente triste bueno pues tenemos por aquí vamos a tener lo que son las características como sabéis básicamente son las de Dungeons & Dragons que pues por la época ¿no? este juego surge a principios de los 80 y que pues coge como referente a Daños & Dragons en un primer momento lo que son desde luego las características donde nos cambian algunas de las básicas como sabiduría que desaparece o carisma por apariencia y aparte se añaden las de tamaño educación y poder ¿no? que son clásicas y habituales dentro de la llama de Cthulhu aquí no las vamos a tirar si nos vamos al libro de reglas las tiraríamos con dados de 6 y luego multiplicaríamos por 5 aquí directamente se nos dan un valor ¿no? se nos dan los valores de 40 50 50 60 60 70 y 80 para que tú te los coloques en como estimes oportuno ¿no? lo cual a mí personalmente siempre me ha gustado mucho el tener valores fijos para que todos los personajes en la mesa tengan un nivel equiparable ¿no? que no dependan de una buena tirada de dados sé que hay gente que no que prefiere de bueno yo voy a tirar y a ver qué es lo que pasa ¿no? pero a mí siempre me ha hecho mucha gracia eso y siempre doy la oportunidad de poder utilizar ese tipo de valores ¿no? valores fijos para que todos como digo todos más o menos se encuentren en un mismo nivel vamos a tener lo que son los atributos secundarios como son la bonificación al daño la corpulencia la corpulencia que es algo que se añade en esta edición donde nos van a ayudar a determinadas maniobras sobre todo a tratar de agarrar atrapar derribar ese tipo de cosas ¿vale? vamos a tener otra cosa añadida dentro de esta edición que son los tipos de éxito ¿no? el éxito normal que sería el valor porcentual normal de la característica o de la habilidad el valor difícil donde estaría dividido por la mitad y el valor extremo que estaría dividido entre 5 vamos a tener también los puntos de magia la suerte la suerte que normalmente siempre se calculaba según el poder ¿no? era iba por igual y en esta edición han decidido sacarlo aparte y que pues hagas otra tirada para la suerte ¿vale? que no dependa del valor que te hubieras en poder vamos a tener una serie de ocupaciones de investigadores donde vamos a poder ser antiguarios diletantes escritores inspector de policía investigador privado médico periodista profesor de universidad y donde en vez de dársenos todo una cantidad de puntos para repartir como queramos ya nos viene dividida ¿no? nos dice que te pongas una 70 dos a 60 tres a 50 y tres a 40 y que lo repartas en las esas como digo es una versión mucho más fácil mucho más reducida y también ciertamente más rápida ¿vale? lo cual pues bueno y luego te dicen que añadas cuatro habilidades que les añadas un 20% hay que comprender que estos valores de 70 60 50 y luego estos de 20 se añaden al valor base que tenga la habilidad no es que lo cambies hay que añadirlo si ya tuviera un 5 y le añades un 70 pues te irías a 75 ¿vale? no es que lo cambies por un 70 tenemos por aquí la descripción de las habilidades cómo estaría la hoja de personaje el trasfondo el trasfondo la verdad es que poquito esto sí que viene mucho más desarrollado dentro del libro de reglas y siempre es más interesante tener un buen trasfondo dentro del juego y se nos explica lo que es el el sistema como ya os he dicho vamos a tener tres tipos de habilidades o tres tres tipos de éxito cuando hagamos una tirada en la habilidad la tarea normal la tarea difícil y la tarea extrema vamos a tener también las los dados de ventaja y de penalización los dados de bonificación y penalización donde lo que se va a añadir son dados extra de decenas de 10 y en cuanto son de bonificación nos quedaremos con el mejor resultado de los dos cuando sea de penalización nos quedaremos con el peor resultado vale bastante sencillo y sin problemas en la cordura solamente nos viene la la locura temporal vale no viene ni la indefinida ni la permanente solamente cuando perdamos cinco más puntos de cordura en una en una sola tirada de cordura pues podremos sufrir uno de estos episodios como digo pues es una visión una versión más reducida aunque tampoco era demasiado añadir el resto el combate pues tanto en cuerpo a cuerpo que será una tirada enfrentada donde miraremos cuál es el mayor éxito que podamos tener según los niveles de éxito que aquí lo tendríamos normal difícil extremo fallo y sería una tirada enfrentada y armas de fuego pues no directamente simplemente una tirada con éxito y ya estaría no nos viene nos viene aquí unas pequeñas armas vale no nos viene una tabla de equipo solamente nos viene aquí una pequeña descripción que bueno es digamos que es válida para este tipo de juego básico tenemos las maniobras de combate lo que decía que hay que emplear junto con la corpulencia como pueden ser pues desarmar derribar agarrar y retener vale los puntos de vida y curación donde pues dependiendo el tipo de herida se nos puede poner unas cosas u otras los tipos de daño que podemos tener la tabla de referencia rápida esto para dividir lo que sería el éxito difícil y el extremo para sacarlo ya directamente y se nos ponen aquí los siguientes pasos después de la caja de inicio que sería el manual del guardián la guía del investigador la pantalla del guardián que trae un par de aventuras ya y te dicen umbrales a las tinieblas bueno umbrales a las tinieblas que al principio te decía que era una colección de aventuras para principiantes bueno es una colección de aventuras punto colección de aventuras para principiantes sería portales al terror supongo que portales al terror se publicó después de que hicieran esta caja pero portales al terror sí que son una serie son tres aventuras súper básicas súper básicas para gente que se introduzca desde el principio en la llamada de cazuro no te vienen con sus personajes pregenerados tenéis aquí la reseña por supuesto pero que esas sí que son específicas para novatos 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 vale y estas serían las reglas de inicio rápido ese libro 2 vamos a pasar a ver el libro 3 esto vamos a quitar una cosita por aquí que esto es mucho contenido lo que lleva y aquí vamos a encontrar tres aventuras tres aventuras bueno aquí preparación tal te explicar un poquito y te vienen los personajes pregenerados que luego los vamos a ver más desarrollados porque nos vienen las hojas de personaje aparte vale porque podemos así podemos utilizarlo rápidamente para jugar cualquiera de estas aventuras y aparte les han creado una especie de sociedad a través de la cual poder emplearlos poder utilizarlos que es la sociedad para la exploración de lo inexplicable que es una especie de club donde se pues investigan cosas paranormales y tal y que bueno pues es una justificación para poder meterlos dentro de las aventuras la primera es persiguiendo papeles que es la única que te dicen que está pensada para un guardián y un único investigador vale es decir para dos personas el director de juego y el jugador esta aventura es divertida porque yo la primera vez que la vi la vi en el libro de reglas de la llama de Cthulhu de la Joke Internacional que era la tercera edición americana vale y te venía esta aventura y era una aventura de una cara vale o sea de una página de dos caras no tenía nada más es muy cortita es muy simple y aquí la verdad es que la han desarrollado bastante como vais a ver sobre todo porque han ido introduciendo estas notas para el guardián estas notas donde se explica ¿no? qué tipo de tirada tienes que hacer como tal ¿no? un poco consejos para el guardián novato que está pues jugando sus primeras aventuras lo cual pues evidentemente siendo una caja de inicio pues tiene todo el sentido del mundo y ya os aviso que vamos a verlas un poco por encima lo que es pero que pueda haber spoilers así que queda en vuestra entera responsabilidad pues verlo o saltar a la siguiente sección que os dividiré el vídeo como digo en secciones ¿vale? esta aventura es muy sencilla simplemente tenemos aquí al señor Douglas Kimball que desapareció que hubo un día que desapareció y cinco años después pues su casa está ocupada por su sobrino creo o su nieto o algo así que es su heredero y que de repente le han robado alguien ha entrado allí y ha robado una serie de libros de la biblioteca y pues llama al investigador o a los investigadores para que estudien qué ha pasado ¿no? y resulta que es que este Douglas Kimball pues desapareció pero desapareció porque tenía gustos extraños a él le gustaba mucho leer y cada vez leía más en el cementerio tenía pues se encontraba que era un lugar tranquilo que le transmitía paz y tal y pues se iba ya a leer y un día se encontró con un ghoul que salió de una de las de las tumbas ¿no? y en vez de huir pues se hicieron amigos y Douglas Kimball pues le le acompañó al interior de por ahí de los túneles ¿no? en los que viven los ghouls y cinco años después pues se le dio por desaparecido evidentemente su heredero se quedó con su propiedad y este Douglas Kimball quiso volver a su casa para coger unos cuantos libros para leer ¿vale? es así de sencillo entonces pues lo que se está viendo es eso los ghouls se van a mover de este cementerio que lo tenemos por aquí que sería el cementerio y la casa Kimball y se van a mover por allí y entonces Douglas Kimball quiere ir a la biblioteca a coger unos cuantos libros más para tener como veis pues para tener material de lectura porque le encanta leer y básicamente no tendría que haber ni enfrentamiento ni nada sería descubrir lo que ha pasado como digo es una aventura muy simple aquí la han alargado mucho en el original prácticamente en una página no tenía nada más pero aquí la han alargado bastante para dar toda esa serie de consejos a quien se está introduciendo por primera vez a dirigir una partida el filo de la oscuridad esto que se me ha movido por completo aquí vale el filo de la oscuridad que yo siempre he dicho que es una de las aventuras que yo pongo como ejemplo para aventura introductoria aparte una aventura que me encanta esta aventura la podéis encontrar en el manual de la edición primigenia de la llama de Cazulo por lo cual ya es una vieja conocida dentro de la afición la siguiente también el baile del muerto también estaba en la edición primigenia esta aventura que digo a mí me gusta mucho porque representa muy bien lo que podría ser la llama de Cazulo tiene un toque muy de Evil Dead vale si habéis visto la película la primera la primera de Evil Dead pues nos habla bastante por ahí se nos presenta el cómo presentar el grupo donde van a visitar a un viejo amigo que está pues en sus horas finales está muy enfermo en el hospital y entonces les cuento un secreto un secreto que él de joven junto con una cábala de amigos realizaron un ritual en una cabaña perdida por el bosque y invocaron a algo entonces se asustaron tanto que huyeron esperando que la magia del lugar contuviera a ese ser ¿no? lo mantuviera ahí cautivo lo que pasa que con el tiempo descubrió que pues la magia desaparecerá cuando el último de ellos desaparezca ¿no? el último de los que realizó el ritual y claro él es el último entonces cuando él muera esa cosa quedará libre y él se siente culpable y les pide a los jugadores que vayan allí a tratar de evitarlo ¿no? que realicen el ritual necesario para contener a esa criatura a esa criatura y les da una caja que pues con una serie de símbolos extraños y tal para realizar ese ritual vamos a tener un montón de ayudas de juego en esta aventura ¿vale? con diarios con anotaciones donde se va contando el resto de miembros de aquella cábala ¿no? que realizaron ese ritual como fueron desapareciendo los personajes podrán investigar antes de dirigirse a la cabaña o a la granja y una vez que llegan allí pues encontrarán con alguna gente dentro de esta granja con algún vagabundo alguna persona que había por allí y que de repente comienzan a levantarse como zombies lo cual les distraerá de lo que sería pues el el objetivo final que es expulsar a este acechador que vive en el desván y al cual pues tienen que contener o expulsar o lo que sea ¿vale? como digo se va explicando todo por aquí cómo se realizan las tiradas cómo funciona el combate más ayudas de juego esto tiene un montón de ayudas de juego y cómo acabar con esa criatura y tenemos la tercera aventura que es el baile del muerto vamos a cuadrarlo por aquí bien tenemos el baile del muerto donde tenemos pues aún nos encontramos en Harlem en los años 20 con todo el tema este del jazz y tenemos a una banda de jazz que tiene a un a un trompetista que se llama Leroy Leroy no sé qué vale Leroy Leroy Turner ¿vale? Leroy Turner que es este que pues él cree que recibió una trompeta del mismísimo Louis Armstrong ¿vale? este trompetista tan famoso pero que en verdad no era Louis Armstrong sino era una de las más caras de Nearlah Jotep ¿vale? era uno de sus avatares que pues le entregó una trompeta con la capacidad de levantar a los muertos entonces entonces él cuando la toca si hay muertos alrededor que lo puedan oír se levantan ¿no? y vuelven a la vida entonces eso es lo que nos vamos a encontrar dentro de esta aventura donde van a ir a un bar donde está tocando este grupo y pues se va a producir un asesinato por parte de la mafia donde pues un mafioso se va a librar de su contable ¿no? del que le lleva las cuentas porque supongo que le habrá engañado ¿no? o cree que le ha engañado y se lo carga entonces durante la representación pues el muerto se va a levantar y se va a poner a bailar ¿vale? entonces eso ya va a comenzar a llamar la atención y luego posteriormente la misma la misma la misma la misma orquesta o el mismo grupo de música este de ellas va a tocar en un funeral y el muerto también se va a levantar lo cual pues ya va a confirmar todas las todas las sospechas que se podían tener y entonces el grupo de mafiosos que ya lo estaba investigando que esto ya lo tenía entre ceja pues va a secuestrar al trompetista para pues para tratar de sacar beneficio y los personajes tendrán que ayudarle en medio de todo esto él huirá y se irá al cementerio puesto que él pues ha tenido problemas personales porque su pareja su amada murió en un accidente de coche fue atropellada y se va a dirigir al ya sabiendo lo que ocurre con esta trompeta se va a dirigir al cementerio para despertarla lo que pasa que al llegar allí va a despertar a todos los muertos ¿vale? del cementerio de la trinidad y básicamente esto sería esta esta tercera aventura que tenemos por aquí a partir de ahora lo que vamos a encontrar es este libreto de ayudas de juego que la verdad es que ha dejado de tener utilidad en esta caja esta es la edición revisada ¿vale? salió primero una caja que fue la la caja de cereales que era una caja pues muy endeble y que te traía estas ayudas de juego pero posteriormente se ha incorporado en esta edición revisada este libreto y este libreto este lo deja completamente obsoleto porque aquí lo que encontramos son las ayudas de juego las ayudas de juego como habéis visto de estas tres aventuras donde tenemos los mapas tenemos los pues los recortes tal pero los tenemos dentro de este libreto y aquí en este cartapacheo que vemos por aquí lo tenemos todo ¿vale? tenemos hojas de personaje en blanco aquí tenemos cinco hojas de personaje en blanco tenemos los cinco personajes pregenerados ¿vale? por aquí de esta sociedad de la exploración de lo inexplicable o algo así se llamaba ¿vale? tenemos a los personajes pregenerados por aquí y tenemos todas las ayudas de juego que hemos visto ahí en el libreto pero aparte o sea muchísimo mejor para poder entregarlas a los personajes y no entregar todo el libreto ese que no tendría mucho sentido incluso cortarlo recortarlo tampoco porque está doble cara y sin embargo pues aquí tenemos todo esto que son todas estas fotocopias ¿vale? con los planos los mapas el mapa de Harlem y el mapa de Harlem que lo tenemos aquí en chiquitito bueno bueno en chiquitito en una hoja y lo tenemos aquí en un desplegable de cuatro paneles ¿vale? que bueno lo que podáis ver ¿vale? que tampoco puedo ampliar mucho la cámara entonces como digo pues este cartapacho la verdad es que hace que ese libreto de ayudas pues esté obsoleto ¿no? y no tenga mucho sentido la verdad pero bueno por aquí más o menos ya cabe todo así consigo es que por Dios tiene un montón de papeles esto bueno y esta sería este cuaderno de campo como habéis podido comprobar pues ya tendría poco sentido como digo ese otro cuaderno porque con este cartapacho pues ya tenemos todo lo necesario pero bueno supongo que por cuestiones de contenido pues lo siguen poniendo y este sería el contenido de esta caja edición revisada de la llamada de Cthulhu séptima edición bueno y ese es el contenido de esta caja de inicio que como podéis comprobar viene repletita de contenido y que realmente es muy útil para introducirse dentro de lo que es el mundo de la llamada de Cthulhu no sólo ya por la calidad de la caja que cuando se hacen las cosas mal hay que decirlas pero cuando se hacen las cosas bien también hay que decirlas y en este caso esta caja es perfecta no tiene ningún tipo de queja encontramos una aventura introductoria a modo de librojuego donde vamos a ir saltando de párrafo en párrafo vale que están numerados y que desde luego es muy útil para la gente que se quiere introducir por primera vez dentro de los juegos de rol no sólo dentro de la llamada de Cthulhu sino dentro de cualquier juego porque te explican pormenorizadamente y paso a paso tanto cómo rellenar la hoja de personaje cómo realizar así como realizar las diferentes tiradas de habilidad que puedas necesitar o llevar a cabo durante una partida las reglas de inicio son unas reglas muy simples que más o menos contienen bastantes de las reglas que vamos a encontrar dentro del manual del guardián aunque evidentemente pues de una manera más limitada más concentrada y saltándose alguna de las cosas eso es evidente pero sí que son reglas completamente funcionales que te van a poder permitir crear personajes y jugar las aventuras desde luego las que te vienen aquí las que puedas encontrar en otros suplementos de aventuras así como las que quieras crear tú quizá es ahí donde lo único que faltaría un pequeño detalle para explicar cómo crear aventuras o tal pero vamos a ver es una caja de inicio comprendámoslo las tres aventuras que te vienen están bastante bien la de persiguiendo papeles es muy simple es realmente para soltarte como guardián y dirigir dirigirla varias veces a diferentes personas porque te recomiendan que más o menos que sea una aventura para un guardián y un personaje luego dentro hay un pequeño texto un pequeño cuadrito de texto donde te explican cómo poder dirigirla con dos personajes con dos investigadores pero siendo una partida una aventura un escenario para un guardián y un único investigador como digo la puedes dirigir varias veces y ir soltándote ir cogiendo un poquito de experiencia y que luego te resulte más fácil y luego ya tener a un grupo tanto con al filo de la oscuridad y el baile del muerto que son aventuras ya más completas que son aventuras más desarrolladas aventuras de horror no necesariamente de horror cazuloide horror cósmico tal sino aventuras de horror como tal aventuras de terror y que la verdad es que están muy bien tienen reminiscencias sobre todo la primera a Evil Dead a la primera película y que yo desde luego siempre la he recomendado porque creo que es una de las mejores aventuras introductorias que más fácil te meten dentro de lo que es el tema y que pues más sensaciones te da y luego posteriormente pues el libro el libreto de ayudas como digo ha quedado completamente obsoleto la verdad es que no sobra dentro de lo que es la caja porque con el cartapache en el cual se incluyen las hojas de personaje en blanco las hojas de personaje pregeneradas y todas esas ayudas de juego de manera sueltas para poder entregarlas pues la verdad es que te sobra bastante pero bueno de todos modos pues ahí te viene y aparte el complemento de los dados donde nos vienen los dados necesarios para jugar a esta edición de la llamada de cazulu con 3 dados de 10 de decenas que son los necesarios para poder utilizar esa bonificación y penalización en partida aparte con su bolsita para poder guardarlos y llevarlos a todas partes o sea que un contenido y un accesorio perfectamente útil una caja que está muy bien realmente está muy bien hecha muy bien pensada y que desde luego ayuda muchísimo a lo que es la introducción de la gente que quiera comenzar a jugar a la llamada de cazulu si ya eres un jugador veterano pues la verdad es que hombre hay cosas que sí que puedes sacarle uso porque por ejemplo para las aventuras que te vienen salvo la de persiguiendo papeles que como digo pues es bastante básica las otras dos pueden ser jugadas también por personajes veteranos y tienes todas las ayudas de juego completamente desarrolladas por lo que es genial tienes personajes pregenerados tienes los dados y tienes pues ese libreto que puedes ir pasando en mesa por si alguien quiere consultar alguna duda por lo cual también puedes sacarle uso aunque evidentemente son productos más pensados para novatos para gente que se quiera introducir y luego para tarados como yo que queremos coleccionarlo todo y tenerlo todo entonces como digo pues ya queda vuestra entera decisión yo desde luego me parece una caja muy buena que está muy bien como digo cuando se hacen las cosas mal hay que decirlas y cuando se hacen las cosas bien hay que decirlas y esta caja está muy bien para quien quiera introducirse dentro de este mundillo de la llamada de cazulu satisfecho esa deuda que tenía pendiente desde hace mucho tiempo porque tenía que traerlo aquí vale al canal esta reseña de la caja de inicio de la llamada de cazulu y seguiremos con las demás cosas que han sido publicadas como son los hijos del miedo y las sectas de cazulu que ya pues esas ya tardarán un poquito más porque son unos libros tochos gigantescos vale o sea son prácticamente de gruesos como el manual del guardián así que probablemente al mes que viene en septiembre tengáis por allí alguna de las reseñas así que no lo perdáis suscribíos al canal que si no luego perdéis estas cosas y decís pero como me la he podido perder pues porque no te has suscrito corazón ¿sabes? así que mejor que lo hagáis cuídense mucho sigan jugando y nos vemos en el siguiente vídeo saluditos